¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! Inmaculada Inmaculada Tú eres la reina que he elegido en mi canción Porque tú eres... Inmaculada Inmaculada ... ... ... ... ... ... ... ... Por ahí salimos Dean cuatro Guay, 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 aquí está aquel día, aquel día. Guay, 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 aquí está aquel día, aquel día, aquel día, aquel día, aquel día. Guay, guay, aquí está aquel día, aquel día, aquel día, aquel día, aquel día. Guay, guay, aquí está aquel día, 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 aquel día Gracias por ver el video.